Esa ha sido la metodología, aprobar leyes por pura aritmética legislativa y no que se haya discutido apropiadamente por todas las fracciones legislativas. Así resume el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales el proceso que siguieron los parlamentarios para aprobar dos impuestos, que a su juicio impactarán negativamente en todos los sectores económicos. A estas quejas también se suma el presidente de la ANET. Mientras más impuestos se ponen, son recursos que se le restan a la población para ahorrar, para gastar, para tener una mejor vida, para invertir. El gobierno al recaudar esos impuestos y no utilizarlos apropiadamente, le está restando recursos a la población que sirven para dinamizar la economía. Este 5% va a afectar definitivamente el bolsillo del 90% de los salvadoreños, más del 90% de los salvadoreños que hace uso de estos servicios. Que lo que van a ocupar los recursos que le van a sacar a la gente del bolsillo, 103 millones de dólares, ni un centavo va al combate al crimen. Los empresarios añaden que este tipo de decisiones están terminando de golpear la confianza de inversionistas extranjeros en El Salvador. Las industrias están pasando momentos difíciles, es decir, la industria que está enfocada al mercado local, que está totalmente deprimido, no están teniendo esos resultados. Y la industria exportadora vino a invertir al país bajo un régimen de zonas francas que incluía ciertas exenciones. Esto viene a violentar los beneficios que se le dio a esas empresas extranjeras cuando vinieron a invertir en El Salvador. Yo no sé tampoco si eso es inconstitucional porque se supone que estas empresas ya pagaron sus impuestos. Y ahora le están pidiendo que una vez pagó su impuesto vuelva a pagar otro 5% de impuestos. Ya leyes como estas han sido declaradas inconstitucionales. A su juicio el gobierno ha tenido los recursos necesarios para atender tres áreas, salud, educación y seguridad. Sin embargo, los resultados no han reflejado mejoras y dudan que los nuevos tributos hagan la diferencia. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.